¡Hola Cuerpo Serrano! Bienvenidas un miércoles más a Pritiándole, el canal donde hablamos de moda inclusiva. Y en esta ocasión, oye, que nos hemos ido a primar. Porque resulta que Paula Echevarría ha sacado una colección junto a ellos. Para quien no conozca a Paula Echevarría, bueno, pues es una actriz, una celebrity española, que siempre ha ido marcando tendencias y su estilo ha sido muy reconocido. Y tanto es así que ya algunas prendas de esta colección son virales. Pero ¿hasta qué talla está disponible? Bueno, pues hoy lo vamos a ver todo, así que no me enrollo más. ¡Y empezamos! ¡Empezamos! Bueno, pues os voy a ir mostrando imágenes de mi visita a Tienda Física. Ya sabéis que Primark, la web que tiene, no es un e-commerce, es decir, no se puede comprar online. Entonces no podemos saber las tallas hasta las que llegan las prendas. Hay que irse a Tienda Física. Yo he ido aún aquí en Málaga. Y también es muy complicado saber el rango de tallas en el que se ha fabricado una prenda. Porque no lo pone en la etiqueta. Así que hay que ir allí y a lo que esté disponible por una aventura. Quiero que veáis este córner tan bonito y tan grande que hay de Paula en el Primark del Centro Comercial Larios de Málaga. Con una fotografía súper chula, muy rosa todo, un montón de prendas. Porque os tengo que decir que hay muchísimas prendas en esta cole. Y bueno, pues deciros que yo fui con mi amiga Sandra, que las dos estuvimos ahí bicheando a ver qué es lo que había. Y los colores que tienen son increíbles. ¿Qué color predomina en toda la colección? El fucsia, señoras. Vais a ver muchas prendas de este color. Pero bueno, os voy enseñando el paseíto. Nada más entrar nos encontramos con esta maravilla de pantalones de lentejuelas. Así festivo todo. En color negro, en color morado. Yo no pude cogerme ningún pantalón de estos. Porque el que estáis viendo en pantalla era la talla, no sé si 44 o 46. Y yo no quepo ahí. A lo que continuaban más cosas de fiesta. Como por ejemplo una pequeña sección de rojo. En la que, bueno, pues había estos zapatos que estáis viendo. Y un vestidito satinado muy cortito. Y un abrigo de pelo blanco. No había mi talla tampoco en esta sección. Así que nos vamos para otra. Y empiezo a encontrarme con zapatos fucsia, vestidos de terciopelo, fucsia. Todo muy dedicado a, yo creo que a las fiestas, ¿no? Ya de cara a diciembre. Es el color predominante de la colección. Lo cual me encanta. Porque ya sabéis que el fucsia es tendencia. Y yo creo que en mi caso en particular me favorece muchísimo. Así que estaba como loca por dar con algo fucsia. Fijaos que en este corner de aquí, ¿vale? El vestido que lleva Paula es un vestido de terciopelo con un volante precioso. Y con un solo hombro. Que lo había en negro y en rosa. Este vestido en negro estaba ya run out of tallas. Pero en el rosa sí que tenía la posibilidad de coger la talla 48. En la talla que en Primark es una 20. Y quise cogerlo en rosa pero justo al lado había otro bastante parecido. Que lo veréis al final del vídeo. Porque a mí me parecía que ya os había enseñado cosas del estilo. Y además este vestidito la verdad es que era bastante corto. Pero bueno, también podéis ver por aquí que aparte de todas esas cosas de fiesta, ¿no? En negro, en rosa. Ese fucsia también predomina en la colección casual. Como por ejemplo en estos pantalones y en esta camisa de pana. Que me parecía súper original. La parte de arriba sí que la había en la talla 48. Pero la parte de abajo no la había en una XL, en una 48, en una 20. Llamadla como queráis. Entonces básicamente yo iba buscando prendas de esas tallas. Y os tengo que decir que sí que encontré cositas. De hecho encontré bastantes prendas en la XL y en la XXL. A pesar de ser un viernes por la mañana. Y con ello pues os traigo la primera prenda que me pareció todo un amor. Que es un vaquero flair. De estos que me gustan a mí de patancha cuerpo. En la talla 48. Por aquí estaréis viendo que es esa talla 20, talla 48. Tenéis el precio también por aquí. Que en principio no es mi talla. O sea, porque yo por abajo tallo normalmente una 50 o incluso una 52. Pero oye, ¿he cabido en este vaquero? ¿Me está apretado? Me está apretado. Pero ha cabido la marea. Y además me parece precioso. Me parece un pantalón muy bonito que tiene un corte muy chulo. Me lo estáis viendo con una camiseta básica blanca, ¿vale? Que no es de Primark. Tiene una pata así ancha, creo que en su justa medida. De hecho justo abajo tiene un pequeño corte que hace que asome un poquito más el zapato, ¿no? Que llevamos puesto. Yo en este caso me he puesto un poquito de tacón porque me quedan algo largos. Pero fijaos qué color más bonito y que además me parece muy ponible, ¿no? Porque es un fucsia que no llega a ser súper vibrante. Es un pelín más apagado. Tiene sus bolsillos, su botón con cremallera. Es un vaquero normal, ¿vale? Lo único que eso. Tiene el corte flair que me parece sinceramente que está muy bien hecho. Y además, si lo comparáis con los vaqueros de Zara, os estaréis dando cuenta de que el tiro es el correcto. El tiro es alto. Se supone que es de tiro medio, un mid-rise, al igual que los de Zara, que en la talla 50 ni siquiera podías meterme. Y creo que principalmente el problema era ese, era el tiro. Sinceramente, os digo que los cogí pensando que no iba a entrar en ellos. Pero creo que vienen lo suficientemente anchos y también elásticos. Un tejido, la verdad, que es agradable. Como para que entre en ellos. Entonces, bueno, me arriesgué. Yo no me he probado nada en tienda y me lo estoy probando aquí con vosotras. Y la verdad que estoy bastante contenta con este pantalón. ¿Qué le vamos a poner? Pues le vamos a poner más fucsia a la cosa. Por favor, vamos a completar el look. Muy cerquita de los vaqueros me encontré con este jersey que es justo el que llevo puesto en el mismo tono. El fucsia apagadete. No sé, es que es el mismo, el mismo, el mismo. Aunque sean tejidos diferentes, el tono es igual. Y os recalco esto para que lo tengáis en mente a continuación. Este es un jersey que sí que pude encontrar en la talla 2XL. Lo que corresponde, señoras, a una 50-52. O sea, que estamos hablando de que esto me tenía que caber sí o sí, que era mi talla. El caso es que al ponérmelo estaréis viendo que es un poquito cropped. Que sí que me queda bastante anchito. Que es monísimo porque tiene como un pelito, un borreguito. Es súper calentito. Pero no es un jersey largo. Es un jersey que llega justo por donde me llega la cinturilla del pantalón. No es cropped del todo. Es decir, no se va enseñando barriga. Pero sí que es cortito. Tiene la manga larga. Es súper suave. Me queda holgadito. Y la verdad es que estoy súper contenta con él. Os digo que no tiene en absoluto nada que ver ni el tono ni el corte con el jersey que me compré en Zara en color fucsia. Os lo voy a enseñar en el siguiente look para que os fijéis bien. Y el siguiente look, señoras, los voy a conformar con la prenda más viral de esta colección. Que es ese famosísimo abrigo fucsia de 40 euros que ahora mismo tiene media España. Muchos me escribisteis cuando salió la colección diciéndome, María ha sacado, Paula, comprimar un abrigo en fucsia. Impresionante. Y dicen que da muy bien la talla. Por supuesto, una tenía que bichear aquello. Yo tenía un miedo si no encontraba el abrigo porque digo, madre mía, cómo está agotado. A mí esto sí que me interesa y los cuerpos, como yo no dé con el abrigo, me van a matar. Pues, señora, ¿qué di con el abrigo? Oye, pero es que además la mayoría de tallas que había disponibles eran tallas que iban desde la 44 a la 48. No había más. No había una 2XL. Había una XL que corresponde a la 48. No quiero liar mucho con las tallas, pero seguramente os estoy dejando algunas aclaraciones por aquí. Pero bueno, el caso es que sí, que me llevé la talla 48 y... ¡Tachán! Señoras, aquí tenéis el abrigamen, ¿vale? O sea, perdona. Este abrigo viene oversize porque si no yo creo que la cadera no me entraría. Pero es que me cierra por completo. Se cierra con un botón interior, ¿vale? Que es transparente. Y después tiene un par de botones más en color negro por la parte de afuera. Y os tengo que decir que, vamos, tampoco es que me sobra abrigo, pero es que me está estupendo. Yo se lo he visto también puesto ya a Vicky Martín Berrocal y, bueno, se lo he visto puesto a muchísima gente. Pero es que me parece que es un abrigo que en abierto tiene mucho estilo, ¿no? Y como tiene tanto color y ese color que es tan favorito para mí, pues me da la vida. ¡Me encanta, cuerpo! Cuando me lo recomendasteis no pensaba, la verdad, que primero fuese a encontrar mi talla. Y lo segundo que pensaba es que si encontraba mi talla dudaba mucho de si iba a caber mi culamen, ¿vale? Pero ha sido el caso, con una talla menos de la que creía, pues he cabido. Y oye, es que de verdad me veo súper favorecida. Tiene por detrás la típica rajita, ¿vale? Que habría que descosérsela y también los bolsillos. Es un abrigo como de borreguito, entonces abriga muchísimo cuerpos. Es que me parece una monada. Es que lo veo tan yo, es muy yo. Y bueno, os dije antes que tuvierais atención a los fucsies de esta colección. Bueno, pues aquí tenéis el abrigo viral junto al conjunto que llevaba anteriormente. Para que veáis que el vaquero y el jersey tienen un tono de fucsia mucho más apagado, que quizás es mucho más ponible. Y que el abrigo viene en un tono más vibrante. Bueno, pues voy a cambiar un poco de tercio porque el jersey que me comprensa da en color fucsia, sí es del tono del abrigo. Así que mientras que me lo pongo, también os enseño estas zapatillas deportivas en color blanco por completo. Que sabéis que son tendencias este año. No es que tengan plataforma en sí, pero sí que tienen la parte de la goma mucho más ancha, que eso es lo que se está llevando muchísimo. Y ahí, oye, buen ojo el de Pau, ¿eh? Para hacer unas zapatillitas que sean cómodas y que sirvan para todos los días. Yo cogí el número 40 y os tengo que decir que viene bastante ancho, ¿vale? De lo que es el ancho del pie. Pero que también viene muy largo, entonces lo veo más bien como un 41. Debería haberme cogido alguna talla menos. Pero bueno, aquí tenéis el look completo. ¿Vale? Así es como yo me lo pondría, tal y como yo saldría a la calle. Toda ella de fucsia conjuntada en un tono vibrante máximo con mi jersey de Zara. Que seguro que habéis visto ya y si no, por favor, id corriendo a ver ese vídeo porque es que no tiene desperdicio. El abrigo y las zapatillas. Creo que es un look muy yo, incluso más que el primero. Porque es un look calentito, que tiene color, que lleva jeans. Los jeans, por cierto, que estoy llevando son de C&A, ¿vale? Son los skinny de C&A que tanto me gustan. Me he cambiado de pantalones porque la verdad es que el otro me apretaba un poquito. Y no veía que combinase efectivamente con el tono del abrigo, ¿vale? Así que a partir de ahora me vais a ver con unos vaqueros normales de C&A. Y antes de enseñaros más looks, porque hay bastantes más. Os quería hablar de cómo he visto que Paula ha incluido en esta colección muchas tendencias. Creo que ella es una persona que, como es lógico, está muy al día en el mundo de la moda. Y ha llegado a tiempo en esta temporada para sacar algunas de las tendencias de Fall Winter, de los grandes diseñadores que ya vimos en las pasarelas. O sea, lo del abrigo fucsia, ya os dije en el vídeo de tendencias que lo habíamos visto en pasarelas. Bueno, pues la colaboración ha llegado a tiempo para que justo nos den un abrigo en color fucsia. Y el éxito que ha tenido para que ese color que es tan tendente sea el predominante de toda la colección e incluso de la fotografía de la campaña, para que haya vaqueros de corte flair y para que haya muchas cosas más tendentes como esta que os voy a enseñar ahora. Es una cosa de la que, sinceramente, o sea, yo no me he pillado prenda, ni siquiera vi si lo había o no en mi talla porque es algo que yo no me voy a poner, ¿no? Pero es esta minifalda del tipo que sacó Miu Miu en la pasarela, que se ha viralizado tantísimo, muy noventera. E incluso también han sacado un par de camisas que recuerdan precisamente a ese desfile, al de Miu Miu, que son cropped, ¿no? Una en color blanco, que esta os tengo que decir que sí que la vi en mi talla, pero la verdad es que no me veo con ella. Y otra que estaba justo encima de la minifalda de rayas, ¿vale? En color azul y blanco. Como os digo, es una colección muy femenina, creo que muy realista también y con muchas tendencias, así que por lo pronto me ha sorprendido cuerpo. Creo que es una colección muy, muy bonita. Diría que prácticamente la mitad de la colección son prendas festivas y la otra mitad son prendas más casual, también con tendencias. Así que creo que está muy compensada. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir mirando luz, ¿no? Y a ver cómo nos sientan en nuestra talla. Así que, siguiente. Bueno, ahora lo que vamos a ver es otro abrigo, porque sí, señoras, aquí esta de aquí ha comprado, creo que han sido casi todos los abrigos de la colección, pero bueno, los vais a ver todos en este vídeo. Aparte del fucsia, también encontré este plumífero gigante, enorme, achuchable, en la talla 2XL. Por lo tanto, oye, pues para la saca que iba. Tiene el mismo precio que el fucsia. 40 euracos. Y lo veía tan abullonado, tan grande, tan calentito, tan de todo, que digo, oye, yo esto me lo voy a probar porque tiene un color moradito precioso. E igual tapa también el culete. Y oye, una puede estar bien abrigadita en el invierno. Y tachán, aquí lo tenéis cuerpazos. Es una cosa que, la verdad, nunca habría pensado en comprarme, pero una vez que me lo he visto puesto he dicho, ostras, pues en realidad tiene su rollo. O sea, mola un montón. Es un plumífero así acolchado que se abre y se cierra con una cremallera delantera. Y como veis, además, tiene una capucha incluida. La capucha no se le puede quitar, ¿vale? Lo único que podéis hacer es abrigaros y abrigaros con este plumífero. De hecho, lo podéis cerrar mucho más al cuello y poneros esa capuchita, ¿eh? Para, no sé, ir al Polo Norte, por ejemplo. De talla viene ideal. Igual me hubiera cogido una talla menos porque, como veis, viene bastante amplio. Pero creo que si tengo algún jersey gordito o algo así debajo, me viene fenomenal y me gusta, además, que también algunas cositas sean amplias. Entonces, creo que es mi talla. Creo que es la correcta. Me ha gustado mucho este abrigo y creo que me lo voy a quedar. O sea, no sé, ya me iréis diciendo qué es lo que debería quedarme porque con todo, desde luego, no me lo voy a quedar cuerpos. He comprado muchísimas cosas. Básicamente para verlo con vosotras, ¿no? Porque es mi trabajo. Pero sí que pienso quedarme con alguna cosa de la colección. Y con este abrigo estoy muy en duda. Es que no he tenido nada igual. Otro abrigo que os enseño muy rápidamente porque tomé imágenes súper rápido ahí de Sandra probándoselo es este que estáis viendo de cuadros, ¿vale? Me parece precioso. Un tono beige con un cuadro en celeste, en marrones. Creo que es un abrigo que para el día a día es muy combinable. Este no lo cogí porque precisamente tengo uno muy parecido de Fashion Nova con los cuadros en morado y en fucsia, además. Pero es que además este año me he pillado el mismo en estos tonos, en marrones, en tierra, en celeste. Tenía el mismo precio que los que hemos visto hasta ahora, ¿vale? 40 euros y me parece un pedazo de abrigo. Y ahora sí, vais a ver incluso otro, pero antes, como una ha sido un ansia viva y ha cogido tantas prendas, pues vos va a enseñar un jersey, ¿vale? Para cambiar un poquito la parte de arriba. Que yo todos los años os digo cuerpos que hay que tener. Jerseis en color blanco roto en el armario y que sean anchotes. Bueno, pues mira que una encuentra esto en Primark de la colección de Pauna Estevarría. Súper amplio y además en la talla 2XL. Si es que os digo, he encontrado cositas. Lo que viene es como un cuello, que madre mía, yo no sé en Malaga este cuello cuando me lo voy a poner. Pero fijaos, así es como queda y me gusta mucho porque me queda lo suficientemente amplio como para que tape el culete. De hecho, tiene ese corte lateral que hace que por la parte trasera, para tapar el culillo, bueno, pues sea un poco más largo y que también nos quede más amplio en la zona de las caderas, ¿no? Es muy calentito, es como muy gustosito, no deja pelusa. Lo único que no sé qué hacer con ese cuello. Si ponérmelo tal cual o después encontrar una manera de, bueno, pues remetérmelo por dentro que creo que queda un poco más al estilo de Paula. Queda un poquito más fino, pero bueno. El caso es que es un jersey básico, cómodo, bonito, que no me parece sobrante en esta colección porque es algo que yo creo que utilizamos casi todas. Lo mono que tiene el jersey es que tiene algunas estrías o algunas rayitas, ¿no? En lo que sería el puño, en el bajo también, en los laterales y bueno, tiene ese pequeño detalle junto al cuello maxi que lo hacen un poquito más especial. Pero por lo demás es un jersey ancho que creo que a todas nos viene bien, ¿no? Para conformar muchísimos looks a lo largo del invierno. Te lo puedes meter por dentro, por ejemplo, de una falda o lo puedes llevar por fuera. Y sí que os tengo que decir que creo no haber cogido ninguna parte más de abajo, ningún bottom, porque no había apenas cosas en la talla 48. Así que en ese sentido hasta ahí puedo leeros porque lo único que vi de la talla 48 y que fuera elástico para yo caber en él era el vaquero que os enseñé al principio, ¿vale? Pero eso sí, voy a seguir conformando este looks. ¿Con qué? Pues con la prenda más cara de la colección. La prenda más cara de la colección es un abrigo y es este que estáis viendo aquí íntegramente de pelito en el interior y con una especie de polipiel por la parte de fuera. Creo que es un abrigo muy clásico, muy de los, no sé si de los 80, de los 90, con esta geometría de pelito también por fuera. Cuesta 60 euros y es un pedazo de abrigo. Yo lo encontré en la talla 48, me lo probé por encima en tienda, la verdad, y vi que me quedaba bien y dije, bueno, pero es que cuando he puesto este jersey y el abrigo encima, aparte de esta moría de calor cuerpo, estaba viendo yo ahí que eso estaba muy apretado. Entonces me cierra la parte de arriba y ya en la parte de abajo sí que me llega a cerrar, pero se me queda muy pegado el abrigo. De todas maneras, yo creo que este es un abrigo muy paula además, pero que es mejor llevarlo abierto. Creo que queda mucho más estiloso, al igual que con prácticamente casi todos los abrigos, ¿eh? Yo siempre los llevo abiertos porque me parece que quedan mucho más bonitos, que dejen también entrever el look que llevas debajo y tal, pero bueno, sí, lo suyo es que todo te abroche para que cuando haga frío te lo cierres, vamos, hasta donde llegue. Hasta aquí puedo deciros, merece la pena todas las prendas que os voy enseñando y la verdad es que no me arrepiento de haber pillado ninguna de las que he pillado, ¿eh? Me parecen prendas súper bonitas, que son especiales, que son muy ponibles, que a la vez, vuelvo a repetir, ¿no? Que tienen sus tendencias y tal, pero sí es verdad que a lo mejor para ser primar creo que está un poquito subido de precio. Pero bueno, por lo que estamos viendo hasta ahora, cuerpo, yo os diría que os dierais la huertecita, porque la verdad que la colección es una cucada. Y ahora sí, señoras, nos vamos a las prendas de fiesta, a ver qué os parece. Me fui al fucsia puro y duro. Lo primero, porque el negro estaba casi todo agotado en mi talla y por supuesto porque me encanta este color. Ya lo he dicho, lo seguiré repitiendo durante muchísimo tiempo. Así que me fui a la sección de vestidos de fiesta. Y aquí, como os dije al principio, encontré dos vestidos de terciopelo. Uno con un volante, que creo que ya os he enseñado cositas parecidas en el pasado, así que lo dejé apartado, era muy corto. Y otro que parecía de un corte midi y que a las malas, si no me estaba bien, ese corte midi podía subirse un poco para arriba y no ir enseñando el culo como creía que me pasaría con el otro. Así que bueno, cogí este vestido midi en color fucsia de terciopelo que tiene solamente un hombro. Y como estáis viendo por aquí, es una talla XL que corresponde no solamente a una 48, sino a una 46-48. Yo no sabía si esto me iba a quedar, de hecho, o sea, lo que he pensado es que no iba a caber en ello. Pero al ser un tejido elástico, dije, bueno, igual me meto, ¿sabéis? Embutía, me meto. Y así os lo enseño. Y ¡tachán! Eso es lo que ha pasado. No me he llegado a poner un sujetador de los que nos gustan tanto sin tirante porque ¡tachán! Me doy la vuelta. Y como veis, tiene parte de la espalda al aire y solamente tiene una tira en la parte superior para tapar el sujetador. El problema es que mis sujetadores sin tirantes tienen una tira que es mucho más ancha a la tira que tiene el vestido por detrás. Así que he dicho, mira, no me voy a complicar y os lo enseño con el sujetador que ya tenía puesto. Igualmente estáis viendo que es un vestido que, obvio, me está muy ajustado, estoy embutida. Y lo bueno que tiene es que, oye, el corte no ha cambiado tanto. Me sigue quedando de un largo bastante decente, midi e incluso me puedo drapear un poco el vestido así con los deditos para que se note un poco menos el barrigado. Lo único que me parece que tiene la tira del hombro demasiado fina. Así que este, lógicamente, lo tendréis que llevar o sin sujetador o con un sujetador sin tirantes. No os lo estoy enseñando de la mejor manera, pero bueno. Es para que simplemente veáis lo bonito que es el vestido. A mí me gusta mucho. La pena es que no lo había de detallado. Y ya os dije antes que había cogido accesorios. Bueno, pues cogí, entre otras cosas, estas horquillas que estáis viendo aquí, que me parecen preciosas, muy sencillas. Viene en un pack de seis y blin-blineo a tope. O sea, esto es brilli, brilli máximo. Que me parecen muy bonitas para hacerme algún peinado, sobre todo de cara a las navidades. Y que podéis ver, por cierto, en uno de mis últimos reels, en el que llevo también un vestido de la colección, ¿vale? Fue comprar las cosas y quise probarme sobre todos los vestidos. Y bueno, es que me entraron ganas de ponérmelo todo, porque es que me lo puse todo. Y os hice un reel muy chulo, que por cierto, os quería dar las grasas porque ha tenido bastante alcance en mi cuenta de Instagram. Whatever, tenéis que seguirme por allí, ¿vale, cuerpos? También pillé estos pendientes que salen en ese reel, que me parecen muy bonitos porque son muy sencillos, pero también tienen ese tornasolado, están combinados con un poquito de dorado, caen en forma de cascada. Estos cuestan cinco euros. Y además, me voy a poner también con este vestido, aprovechando la ocasión, un bolso de terciopelo, pero en color negro, ¿vale? Con también el blin-blineo en tornasolado que tienen los pendientes. Es este que estáis viendo aquí. Cuesta 11 euros. Me parece un poco carete, la verdad. O sea, para lo que es, ¿no? Porque fijaos que la cadena no tiene apenas calidad. Entonces yo prefiero quitársela, pero en sí el bolso es monísimo para irse de fiesta y darlo todo. Aunque es pequeñito, es mullidito, es ancho, pues yo creo que puede caber el móvil y cuatro o cinco cosas más, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo estáis viendo todo combinado. Debería haberme puesto unos zapatos negros. Sí, María. Es que a mí la combinación de fucsia con blanco me gusta mucho, o sea, me parece increíble. Lo que no he visto es nada blanco en tienda, pero bueno, yo hubiera metido algo en color blanco. Lo podría combinar con un bolso blanco, por ejemplo. Pero bueno, en este caso, para llevar ese bolso, pues sí que me cambiaría los zapatos y me pondría o algunos en un tono fucsia parecido o unos en un tono nude o seguramente me pondría unos en color negro. Pero sí, señoras, así es como queda la cosa. ¿Queréis ver otro vestido más de fiesta? Allá vamos. Bueno, os enseño este vestido de raso, sí. Un vestido satinado, de esos que vamos buscando de forma permanente. En color fucsia. ¡Ay, qué raro! Y este es la talla 48 también, porque la talla 50 en vestidos anda desaparecida. O la talla 2XL. Ni en vaquero, ni en más pantalones, ni en partes de abajo, ni tampoco en vestidos. Al menos desde lo que yo vi, no sé si alguna habrá encontrado en algún primar, la 2XL de vestidos. De la 2XL, que quede claro que yo lo que he podido ver, sobre todo, son abrigos y tops. Y claro, yo al verlo dije, yo aquí no quepo. Pero después pensé bien y dije, bueno, si tiene el corte este de los vestidos y de las faldas satinadas, ¿no? Que es más bien un corte casi que en evasé y tal. Igual el vestido lo que hace, aunque la tela no sea elástica, es que sube un poco, porque por el corte que tiene, la tela se puede abrir y puede ensanchar. Y sí, ese es un truco que hay con los tejidos satinados y con los patrones y cortes satinados. Y efectivamente, tiene ese patrón hecho, ese corte hecho, porque... ¡Tachán! Aquí me lo habéis puesto, María Cabido. Me parece absolutamente increíble, os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, caber en un vestido de la talla 48 de Primark, que en principio, no es que sea ajustado, pero que va pegadito al cuerpo. Lo suyo es lo que os digo, ¿no? Que gracias al tejido que tiene y al corte que tiene, bueno, pues al final es algo que nos puede servir a alguna que otra tallita, más de la 48. Yo, como estáis viendo, lo llevo con unos zapatos, así que tengo de shim, con un lacito, que me parecen preciosos, son mis zapatos fuchsia por excelencia, porque también tienen un tejido satinado. Os dejaré también el link a estos zapatos, ¿vale? en la caja de descripción. De lo demás, nos puedo dejar, entre comillas, link de compra, porque, como os he dicho al principio, Primark no tiene web para comprar, o sea, no tiene e-commerce, ¿vale? No tiene tienda online, es todo físico, pero aún así, si no tenéis la posibilidad de ir a algún Primark, bueno, pues espero que estéis cogiendo alguna que otra idea, ¿vale? El caso es que una de las cosas que sí he comprado es el bolsito, el mini bolsito, que parece casi que un Jacquemus, que tiene el mismo diseño y el mismo tejido que los zapatos que se había probado Sandra anteriormente. El zapato ese que también se ha viralizado, ¿no? de la colección. Tiene un precio de 9 euros, si no me equivoco, si no lo estaréis viendo en pantalla, y la verdad es que no sé si me gusta más que el otro, el otro lo veo que es más ponible, ¿no? Pero este la verdad es que viene muy bien hecho, viene muy bien hecho el blin-blineo, ¿no? A lo largo de todo lo que es el lacito. El tono de este raso fucsia es diferente al tono del raso fucsia del vestido, también os lo tengo que decir. Así que, aunque en la colección predestina este color, tened en cuenta que no todo es del mismo tono, ¿vale? Pero bueno, así yo creo que queda un conjunto, la verdad que es muy cuqui, muy elegante, muy con su lacito, muy femenino, muy rosa, y la verdad que no sé, que es como que muy de presumida, ¿no? Muy pretty ella. Ah, me he dado cuenta que el vestido tiene los tirantes ajustables, ¿vale? A mí me quedan un poco grandes, me los debería ajustar un poquito más. Y por cierto, quiero decir que lo suyo sería que yo tuviera una talla más aquí, ¿vale? Pero bueno, que creo que es algo que sí que me podría poner. ¿Y sabéis qué nos encontramos luego? Pues justo nos encontramos con el mismo diseño, en otros colores, ¿eh? En la parte normal, de mujer. Lo estaréis viendo por aquí, así en leopardo y en otros tonos más, en azul y tal. El mismo vestido, cuerpo, el mismo. Y creo que costaba como dos o tres euros más barato. Así que no solamente lo tenéis en fucsia, sino que parece ser que existe en dos o tres colores más. Muchos me habéis preguntado en esta temporada por vestidos satinados. Hemos visto algunos en los vídeos de tendencia. De hecho, mi preferido ha sido y es el negro que pillé en Shein. Y os voy a dejar ese vídeo por ahí porque si estáis buscando, además del de Primark, ¿vale? Que lo hay en varios colores. Tenéis ese que para mí es mucho más especial y creo que sienta súper bien. Señora, se me había olvidado enseñaros una cosa. Hay una blazer preciosa en la colección que es esta que estáis viendo aquí. También de la talla 48 porque la 50 no la hay Primark. ¿Qué les pasa a la talla 50 que está desaparecida? Bueno, es esta de raya diplomática que cuesta 30 euros. ¿Perdona? Casi como un abrigo. A ver, es una blazer bastante normalita, muy casual, que es todoterreno. Yo la veo con eso, pues con unas zapatillas deportivas y un vaquero para el día a día. Está entallada, tiene creo que el patrón bastante bien hecho y a pesar de no ser mi talla y de no cerrarme, creo que me la pondría. Me veo mucho con esta blazer. Es algo a lo que no estoy acostumbrada porque quizás es algo que es mucho más clásico a mi estilo, pero para el día a día yo me lo pondría tal cual. Yo lo que sí he notado es que en la colección hay prendas que son muy combinables entre sí, ¿vale? Tenéis, bueno, pues conjuntos que se venden con piezas por separado, tenéis la gama de fiesta, tenéis la gama casual, la de frío, pero todo combina no solamente por los colores sino por los tejidos o por las tendencias, ¿no? Que están también muy bien ubicadas en el córner de aquí de Málaga al menos. Creo que tenía esto el pantalón a juego, ahora mismo no me acuerdo, que era monísimo pero no lo había de mi talla. Whatever, vuelvo a decir que es que ya no vi más cosas de la talla 48-50 seguramente porque las agotasteis. A ver, que yo también sé que he llegado un poquito tarde pero bueno, ya tú sabes. Y cuerpazos hasta aquí con todo lo que me he hecho de la colección de Paula Esteba Ríaz para Primark. Os digo que esto no es una colaboración ni mucho menos, yo he comprado todas las prendas y de hecho si habéis llegado hasta esta parte del vídeo lo que quiero que me digáis es cuánto creéis que he gastado si os ponéis a sumar todas las prendas anteriores en esta ocasión en Primark. Os adelanto desde ya que ha sido más que la vez anterior. Ay, madrecita de mi vida. Obviamente devolveré muchas cosas pero me quedaré con otras con las que no pensaba quedarme por supuesto. Y es que en general la verdad es que la colección me ha parecido preciosa. No sabía que iba a emocionarme tanto ni que iba a pasar con Sandra tanto tiempo allí mirando cosas, viendo cosas y quedándome sorprendida de lo bonito que era todo, ¿no? Fue una locura, cuerpo. Una locura. Colección femenina con tendencias, con un color predominante precioso. Oye, mira, felicidades a Primark y felicidades a Pablo Echevarría porque me ha encantado. Lo que más nos ha gustado yo creo que a todas y por eso empecé a recibir muchísimos mensajes es que, bueno, las tallas grandes hayamos sido consideradas y que esas dos XL de las que suele haber poquitas prendas, ¿no? en este tallaje, bueno, pues se haya incluido en esta colección. A lo mejor no en todo, no lo sabremos nunca, pero sí en muchas cosas. Así que puedo decir que he podido vestirme de la susodicha colección y que a las que aproximadamente tengáis mi talla y por supuesto tallas menores sí que podéis encontrar cositas bastante curiosas en Primark a día de hoy. Lo que no sé qué es lo que ha pasado con las bragas, cuerpo. Obviamente una visita a Primark sin ir a la sección de bragas no es una visita a Primark. Las de la talla 2XL han desaparecido. ¿Alguien me explica por qué es que ha pasado? Pregunté a una dependienta que había en la tienda y me dijo no, no, si es que de la 2XL no hay. ¿Pero qué me está contando? Si desde hace dos años hay la 2XL, es una talla nueva que se insertó en las bragas también. Y ella muy convencida me dijo que no, que no había bragas de la 2XL. Y le dije bueno, entonces es que las han dejado de traer y ella yo creo que es que se quedó un poco pillada, no sé si lo sabría y me dijo sí. Y yo ah, pues nada, pues ya está, pues me pillo las de la 2XL. Que además me dijo es que viene muy grande y yo uy, esta no sabe, no sabe. Yo creo que ya lo hemos comentado en algún haul de Primark. Primark desde hace un tiempo insertó la talla 2XL en la tienda que corresponde a la 50-52. Lo que pasa que muy poquitas cosas, ¿vale? Una de ellas las braguitas de tipo bikini, ¿vale? Las braguitas normales. Yo últimamente siempre que he ido a tienda he visto que había algo de la 2XL. No mucho, pero algo había. Pero también nos hemos dado cuenta de que las bragas venían más pequeñas. Es decir, que yo ya estaba cogiendo entre la XL y la 2XL y mis amigas que antes utilizaban una XS estaban cogiendo una S o las que estaban antes utilizando una M estaban cogiendo la L. Así que bueno, es verdad que las bragas de Primark vienen grandecitas, pero que en el último repatronaje que habían hecho, a mi parecer y al de mis amigas venían más pequeñas que antes. Así que si ha desaparecido la 2XL de las bragas a mí me va a dar un chungo. Si trabajas en Primark, por favor, déjamelo por aquí, porque es que yo no me creo que haya desaparecido. La 2XL de las bragas. Y ya está, cuerpazos, que me emociono que me vengo arriba y que no termine este vídeo nunca más. Por favor, sígueme por Instagram porque por allí cada día os enseño, bueno, pues mi día a día, la ropita que me voy probando e incluso nos vamos de tienda juntas y os enseño muchas cosas por allí, ¿vale? Es un contenido totalmente complementario y diferente al canal, así que por favor, te espero en Insta. Y por supuesto, si estás viendo este vídeo, si te ha gustado, si has visto alguno que otro del canal pero todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, estás tardando, no cuesta nada, por favor, dale al botón a raco rojo y conviértete en un cuerpo serrano suscribiéndote a mi canal. También te voy a pedir que por favor le dejes un like a este vídeo para que me ayudes a seguir creando contenido sobre la inclusividad en el mundo de la moda y para que nos sigamos viniendo arriba como la espuma. Os mando un beso enorme, que se os quiere un montón y que siempre, siempre, siempre lleves los labios de rojo. Chao. Chao.